La tijera lucha libre, el mismísimo emperador Asteca, emperador, pues 44 años de esta arena en esa, te llevas ese trofeo a grandes rivales, pero ahí está la muestra del trabajo. Sí, la verdad, me dio gusto enfrentar a grandes luchadores, sobre todo a Caronte y a Guerrero Míxtico, que yo recuerdo hace más de 10 años comenzamos en esto y me da gusto ver también hasta dónde han llegado. Bueno, hoy la fortuna me sonrió a mí, me llevé el trofeo de este aniversario, de esta tan bonita arena y pues vamos empezando bien el año, gracias a Dios, con triunfos, con grandes cosas y la verdad esperemos, esperemos que este sea el inicio de muchos triunfos más, no solo este año, sino todos los que vengan. Ahí está la muestra también del público, lo que les reconoce a ustedes como gladiadores, tú también arriba del cuaderno, reconociendo obviamente la parte fundamental en tu carrera, que es tu familia. Así es, así es la verdad, yo siempre lo he dicho, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay una gran familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mi hija en este caso y la verdad, todos ellos han estado conmigo en lesiones, en tiempos malos, en tiempos buenos y yo creo que las personas que han estado ahí son para las que van a este triunfo, no solo a ellos, sino también a mi casa, a Bandidos Gym, a mi casa también, a Caos Rocha Libre, que gracias a ellos también estoy aquí. Polinesios, hablando de Big Lucha precisamente, pues ahí mostrando tu lado rudo y haciéndote de ese inmueble. Yo se los dije, y vamos a traer las sorpresas, la Black Generation iba a mandar en Big Lucha y ya se dieron cuenta que se está haciendo, tú estás haciendo las cosas bien. No, no me dudas, que estás disfrutando ese lado rudo también. Me quedo como anillo al dedo, me siento como pez en el agua, porque realmente el lado rudo era lo que siempre había pedido y deseado. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes y recuerden, aztecas muchos, emperador, solo uno.